El arte es la mejor herramienta para interpretar el mundo, incentiva el pensamiento crítico y creativo. Abre tu mente. Bienvenidos al Viator Cultural Virtual, un espacio para apreciar los trabajos de los estudiantes, una mirada a su talento, pensamiento, historia y futuro. Hoy, Artes Visuales. Buenos días comunidad viatoriana, hoy veremos animalarios exóticos por parte de los estudiantes de año 5, gifs animados de los estudiantes de año 4 y dos vanguardias muy importantes del siglo XX, el impresionismo y el cubismo a cargo de los estudiantes de año 2. Y finalizamos con los excelentes trabajos de año 2 de diploma. Recuerden que el arte es muy importante para incentivar el pensamiento crítico y creativo. Bienvenidos a este Viator Cultural. Animalario. El animalario del profesor Revillot evidencia un trabajo de collage en imagen y texto. Es creación a partir del ejercicio de cadáver exquisito. Es sin duda un ejemplo locuaz de la fantasía de flora y fauna. Los estudiantes de año 5 exponen sus animalarios, un trabajo de composición de imagen compleja en cuanto a uso de línea y forma. La morfología de cada personaje está dibujada con mucha precisión, pues al igual que el profesor Revillot, cada especie debe unirse con otra y tener cada parte de su cuerpo en el lugar que corresponde. GIF animado. Las herramientas digitales han proporcionado al artista nuevos métodos para hacer arte, y con ello los resultados también tienen nuevos lenguajes. Un aspecto positivo de la educación virtual es el tener acceso a múltiples herramientas digitales para producir arte. Con ustedes, algunos ejemplos de GIFs animados 2D por parte de los estudiantes de año 4. Las vanguardias artísticas del siglo XX son muy importantes para entender el arte moderno y contemporáneo. Es la ruptura del arte clásico y el punto de partida a nuevas formas de hacer, pensar y presentar arte. Impresionismo. El estudio de la luz es lo más importante en la obra. Las pinceladas es pastosa y el lienzo sirve de paleta para mezclar los colores. Edward Manet y Claude Manet son los dos exponentes más grandes de esta vanguardia. Las herramientas digitales nos dan la posibilidad de copiar la pincelada y el uso de color como lo hacían los impresionistas. Aunque fueron Juan Gris, George Black y Paul Cezanne los que iniciaron esta vanguardia, no fue sino hasta Pablo Picasso que se empezó a percibir un cambio importante en la forma de hacer arte. Tres dimensiones en un plano bidimensional era su argumento. También nace una técnica artística muy importante, el collage. Las herramientas digitales, tales como aplicaciones para edición de imágenes, hacen del collage una técnica muy fácil de manejar. No falta que seas artista para hacer una composición bajo esta técnica, como lo hicieron estos picazos viatorianos. Las cosas no son difíciles de hacer, lo que es difícil es ponerse en situación de hacerlas. Constantín Brancuzzi. Artes es una oportunidad de esparcimiento y crecimiento creativo, que logra poner en pausa nuestra rutina académica y nos permite desarrollar muchas de nuestras habilidades, incluso las mejor ocultas, haciendo algo que nos gusta. Es un espacio diferente en el cual el estudiante se puede expresar de manera libre sobre una problemática o simplemente una manera de salir de lo académico a algo más de recreativo. Nace una idea, la plasmamos en la bitácora, pero esa idea se convierte en una obra de arte. El trabajo de los estudiantes de año 2 de diploma son proyectos libres en técnica y argumento. Los nuevos medios proporcionan al estudiante nuevas miras al arte y nuevas propuestas para el arte contemporáneo. El trabajo de los estudiantes de año 2. Espero hayan disfrutado este espacio lleno de arte y creatividad. A todos los estudiantes, gracias por su compromiso y dedicación. Próximo viator cultural, artes visuales de los más chiquitos, del PEP. Nos vemos.